Hola, hola, queridos amigos de Spanish For You, amigo. Bueno, ahora vamos a ver algunos versos para que ustedes puedan conocerse con el idioma español. También esto es para la pronunciación y para la articulación, para que puedan nuevamente conocerse más cerca con esta lengua tan hermosa que es el español. Bueno, estos son algunos de los versos. ¡Ahí les va! Luna, lunita, tan blanca, blanquita. Dime, lunita, ¿quién te lava tu carita? Estás tan limpia, limpita. ¿También te lava tu mamita? Luna, lunita, tan blanca, blanquita. Este es el verso, la luna. Ahora vamos a ver el siguiente verso. Es nada más. Con esta moneda me voy a comprar un ramo de cielo y un metro de mar, un pico de estrella, un sol de verdad, un kilo de viento y nada más. Bueno, estos son uno de los versos y uno de los textos que vamos a ir analizando en este libro. Está en ucraniano, sí, pero bueno, está más dirigido para las personas que hablan en ucraniano porque está la traducción en ucraniano, pero también está en español, así que lo puedes traducir a tu idioma. Gracias por tu atención. Si es que te gusta nuestro canal, por favor suscríbete y si es que te gustan nuestros vídeos, pon like. ¡Adiós!